Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy como pueden haberse dado cuenta en el título de este video Hoy vengo con el maratón, bueno si va a ser maratón porque pues me voy a chutar entre 1 o 2 días Esta primera temporada que se acaba de estrenar de la serie animada de Jurassic World Campamento Cretácico Esta primera temporada se complementa creo de 8 episodios y aproximadamente cada episodio dura entre 20 a 24 minutos Así que pues bueno en este video les voy a dar mi veredicto que opino de esta primera temporada De verdad yo estoy ansioso de ver esta primera temporada a ver que nos vienen ofreciendo Ya que muchos estamos con la expectativa de saber si va a ir dirigido específicamente para niños Pero bueno ya conforme vaya avanzando estos capítulos pues ya les diré que tal me pareció verdad Así que pues bueno acompáñenme a ver esta primera temporada de Mundo Jurásico o Jurassic World Campamento Cretácico Ahí ya está cargando perdonen por mi internet porque está muy deficiente pero bueno Una serie original de Netflix Pues bueno ya ahorita les comento que tal miren Universal Cabe mencionar que creo está dentro de la producción Steven Spielberg Así que pues bueno a ver que nos vienen ofreciendo Miren también con Worlds Y se escucha la canción emblemática Pero bueno yo ahorita les cuento que tal Miren la animación está muy genial Me agrada me agrada Pero bueno ya ahorita les cuento Ok ya he terminado de ver ahorita dos episodios Y la verdad es que se me están pasando muy rápido Y están entretenidos hasta donde voy En cuestión de la animación pensé o creí que nos iban a presentar una animación de verdad Como si fuera videojuego Pero no al principio si nos están presentando un videojuego Pero bueno no es spoiler porque es el principio Ya después de ahí cambió la animación Y lo cual de verdad me gusta Está muy bien hecho Cabe mencionar que si te llama la atención esta serie Pues tendrías que ver primero anteriormente pues las películas Desde Jurassic Park hasta Jurassic World Pues para que te puedas familiarizar un poco más Y la experiencia pues sea mejor Nos presentarán a cada rato también las canciones de John Williams Que logramos escuchar pues en la trilogía original Es genial poder escuchar pues las canciones verdad Que creó John Williams en los años 90 para la trilogía de Jurassic Park Cabe mencionar que esta serie se centra O podría ser una precuela de Jurassic World Por como nos vienen presentando la historia Y los personajes Que básicamente pues si la historia se centra en 6 niños Que son invitados a este campamento Y que más que nada después más adelante van a checar Si si va a ser factible Pues para que más personas puedan ingresar a este campamento Les digo voy 2 episodios Y pues bueno ahorita yo creo que me voy a chutar otros 2 Y les diré como va la historia Acabo de ver ya el cuarto y tercer episodio No Si el tercer y cuarto Ya está tomando más un poco de forma esta historia Y hay unos cuantos giros ya en la trama Y la verdad creo que eso ya como le pone más misterio A uno de los personajes principales Uno de los niños Y la verdad creo que esta propuesta está muy bien Y pues te deja con expectativa de saber si es bueno o malo Pero bueno no les comento más para no espoilarles Cabe mencionar que en el segundo episodio Hace aparición uno de los personajes que vimos en la primera película Bueno también creo que lo llegamos a ver en la segunda o en la tercera Incluso en Jurassic World Pero no les hago saber quién es ese personaje Pues para también no espoilarlos Pero de verdad creo que si es digna Es una muy buena serie No va dirigida tanto para los niños Sino que también para los adultos Para los que crecimos viendo estas películas de Jurassic Park Para que pues lo tomen en cuenta y se animen a ver esta serie Así que pues bueno Yo creo que más al rato estaré viendo más episodios Me faltarían otros cuatro Y ya daría por concluida esta primera temporada Así que bueno en un momento más Les digo que opino de los otros dos episodios Del quinto y el sexto Y bueno ya acabo de ver el episodio 5 y 6 De esta primera temporada Y la verdad es que estos episodios ya han estado un poco más emocionantes Ya ahora entendemos un poco más Las razones por las cuales llevó a uno de los protagonistas A hacer pues algo que no debería de ser Algo malo Pero pues bueno no les comento más Para los que no han visto No les spoileé Pero de verdad creo que está muy bien justificado Toda esta historia Está muy bien entretenida Me está gustando muchísimo Ya que los episodios se pasan de volada Duran como les digo aproximadamente entre 20 minutos a 25 Cada episodio Y pues nada ya nada más me faltan dos episodios para concluir Y creo que ha estado muy bien como se desarrolló toda esta primera temporada Porque pues no hay nada de relleno Todo va directo al grano Te encariñas con algunos personajes Unos no Porque pues no conoces más Te encariñas más pues con el protagonista Con Darius Y su historia Y los flashbacks que nos presentan Con este personaje Y pues nada ya nada más faltarían dos capítulos Y yo creo que mañana los veo Y ya después pues subiré este video Pues para que me digan Que opinan de esta primera temporada Para los que ya la han visto ¿verdad? Cuídense y ahí ahorita les digo Mi veredicto final de esta primera temporada Y ya me terminé de ver la primera temporada De Mundo Jurásico Campamento Creptásico La verdad es que las expectativas que le tenía a esta serie Eran pues altas Cuando se supo la fecha de estreno Para aquí en Latinoamérica De verdad que pues mi hype por esta serie Por querer verla aumentaron Y mis expectativas también pues subieron Así que yo le pongo un 8 o un 9 A esta primera temporada Todos los episodios funcionan muy bien El desarrollo de los personajes Cómo se van desenvolviendo en esta primera temporada Funciona Ya los últimos episodios muy emocionantes Y de verdad creo que cumplen Tiene muchísimo suspenso Drama Y que de verdad sí podría funcionar Como una película live action No les cuento más sobre la historia O cómo es que termina Porque pues les podría spoilear Yo la vi con el doblaje en español latino Y de verdad creo que las voces Creo que las voces lo hacen muy bien Los actores de doblaje Como les dije al principio Cuando comencé esta primera temporada Sobre la animación Está muy genial De verdad que sí cumple A pesar de que pues sí Es una animación en 3D Siente simpatía por los personajes Por todos los sentimientos Que proyectan ¿Verdad? Así que pues bueno Y pues nada Déjenme aquí abajo Sus comentarios Si ustedes ya vieron Esta primera temporada Si es así Pues déjenme su comentario De que tal les pareció Y pues nada Yo ya me despido Espero que hayan disfrutado Mucho de este video No olviden suscribirse A mi canal para más videos Activando también la campana De notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Que están a porción en la pantalla Nos vemos bien en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias!